estoy filmando hola yo soy negrita la última recién incorporada de la familia muerta de hambre yo soy yamil ay qué bonita mi terciopelo este es mi bebé rumi mi consentido rumi y esa estrellita la palomita busca novio y quedó el rezagado el negro en su casita porque ya se bañó y si venís con mamá acá hay los hermanitos venga con sus hermanitos acá con mamá sus hermanitos ella es la más buena de las hijas que los cuida y los protege a todos